que no tachateles sean bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal y es que el día de hoy estoy en el bello municipio de jalapa nueva segovia y la misión de este vídeo es mostrarles cuatro lugares espectaculares que ustedes pueden venir a visitar a estas lindas tierras jalapeñas así que empezamos quiero comentarles de que este municipio prácticamente en toda su historia se ha dedicado a la agricultura y el comercio hace muchísimos años fue considerado el granero de centroamérica ya que abastecía de granos básicos toda la región que se siguen cosechando granos básicos además de hortalizas y uno de los pioneros en la producción de tabaco actualmente se le conoce como la milpa de nicaragua ya que es uno de los municipios de toda nicaragua donde mayormente se cultiva el maíz uno de los lugares que usted tiene que venir a visitar sí o sí cuando esté en jalapa es la recta así le digo yo la recta de la guirila ya es prácticamente como unos 800 metros donde venden guirila en la comunidad de campo hermoso en el municipio de jalapa según me cuentan muchos de los pobladores y muchas personas que han venido a jalapa que éstas pueden ser las mejores guirilas que usted puede disfrutar aquí en nicaragua y ya sabe que con el precio de 20 córdobas puede venir a disfrutar de una guirila con cuajada y crema además de otros derivados del maíz que los puede encontrar aquí en campo hermoso y ahora nos dirigimos a la comunidad del valle del limón porque la recomendación que me hicieron muchos ustedes en facebook es hay que visitar la finca forestal de la reforma y la finca forestal de son zapote así que venimos a dar una vuelta por la reforma para que vean qué espectacular está este lugar para que ustedes vengan a visitarlo en verano en cualquier momento que usted tenga calor y ande por jalapa venga para este lado y va a notar la diferencia de qué rico es el ambiente en este lugar ya saben que si quieren venir a visitar este hermoso lugar las entradas generales 40 córdobas adulto y 20 córdobas niños además cuenta con el servicio de alquiler de cabañas que cuesta 20 dólares la pareja incluye la cena y el desayuno un hermoso lugar que pueden encontrar en la comunidad del valle del limón aquí en jalapa quiero decirles de que algo curioso que he encontrado aquí en la comunidad del valle del limón es que su centro poblacional es más grande que muchos cascos urbanos de algunos municipios de acá de nueva segovia ejemplo el casco urbano de murras casco urbano de macuelizo que son los que conozco hasta el momento pero decirles de que es un lugar muy agradable que es un lugar con un clima bien rico y que tiene unas vistas espectaculares por la cantidad de cerros de pino que la rodea bueno mis chatele y seguimos aquí por jalapa mostrándole la grande belleza que puede encontrar en este municipio y una de las cosas muy importantes cuando vas a un lugar a turistear es la comida y que creen que el día de hoy los voy a llevar a un lugar súper espectacular donde van a probar buena comida además de un lugar muy agradable y que queda cerca del casco urbano de jalapa quiero decirles de que ranchito yomar queda en la comunidad de chuslijalapa a pocos kilómetros del casco urbano de esta ciudad una de las cosas que me impresiona es el ambiente campestre que te hace sentir cuando está en este lugar además de la comida que es bien riquísima esta es la recomendación de la semana chatele y espero de que les guste así como me está gustando a mí disfrutar de estos lugares tan día cachimba de jalapa bueno chatele y ahora me encuentro en la comunidad de intel y casi más cerca del casco urbano de jalapa y estoy en uno de los lugares donde casi la mayor parte de los que participaron en facebook me dijeron que viniera a visitar estamos en el mirador el vuelo del águila me imagino de que su nombre será por la hermosa vista que hay en este lugar si ustedes imaginan lo bello que se ve toda la carretera que va entre la mía e intel y bellísimo bellísimas pistas y ustedes las pueden venir a visitar aquí en jalapa que les parece que con el precio de 50 córdoba que por persona en este lugar usted puede venir a disfrutar de estas hermosas vistas de una recomendación que le hago a la mayor parte de personas que quieran venir a visitar este lugar es de que por el momento no venden comida así que ustedes tienen que traer su propia comida su bebida y otra cosa que se vengan listos porque antes de llegar al lugar hay una quebrada entonces lo más recomendable es que vengan en una camioneta o que vengan en una moto montañera para que no se les haga difícil la entrada a este lugar los chateles de ahora no saben que esto qué será eso vamos a ver cuántos saben que me lo apuntan en la caja de comentarios qué impresionantes y bellas son estos sitios que les he mostrado en este vídeo quiero decirles de que jalapa es un municipio con muchas comunidades y además con muchos sitios turísticos por descubrir para mí es un placer y un orgullo mostrarles estos sitios estos lugares hermosos y bellos con una naturaleza impactante porque jalapa eso lo tiene un municipio que usted debe de visitar de vez en cuando un municipio que vale la pena que usted lo descubra y esto ha sido todo por el día de hoy mis chateles ya saben que se quieren formar parte de la familia de acachimba de axel tour suscribirte y activar la campanita de notificación para que no te pierdas un nuevo vídeo así que nos vemos en la próxima mis chateles que vinieron a conocer un pedacito de jalapa y saben de que es una tierra super hiper mega interesante